Esta sugerencia fue de Santiago es tasticado. Voy a ir a la casa de Santiago para fregarle jotes y 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 jotes. Ahí veo su casa. Qué buen día hace hoy. Blue, ¿qué haces aquí? ¿No deberías de estar en tu casa? Eso que te importa porque... Santiago esta castigado porque hoy es el día del castigo. Castigo número 1, te voy a echar agua muy 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 fría. Castigo número 2, te voy a rayar con crayones como le hiciste al piso. No, ahora mi camisa está toda rayada Castigo número 3 Antes de esto me voy a telestransportar junto a ti usando la lógica de KineMaster Voy a encendiar McDonald's No, ¿por qué a McDonald's? Oiga joven, ¿cómo se le ocurre destruir propiedad pública? ¡Cállese la mierda! Castigo número 4 Vas a comer carne cruda No, no, no Guaaaaa, qué asco Castigo número 5 Me voy a lanzar a 7 usando la resortera Castigo número 6 Te cambiaré la voz No, que voz tan mierda Castigo número 7 Te voy a ser chiquito No Castigo número 8 Te voy a prender fuego Sanquilado está castigado por 828 28 91 73 87 26 36 63 1939 74 81 61 93 82 82 83 81 Años de 4 4 Pero que es todo ese escándalo Pero que te paso Santiago Papadu me dio un día del castigo No, 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 no Se te ocurre darle un día del castigo a Santiago Ya esta, voy a llamar a Red para que te castigue Pero antes voy a devolver a Santiago a la normalidad usando la lógica de kinemaster gracias mamá ahora sí voy a llamar a red y blue le dio un día del castigo a santiago castigaló como se te ocurre hace un día del castigo a santiago ya es todo estás castigado 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 por 666 66 66 66 66 81 82 82 81 81 82 73 81 93 49 49 92 9 11 2001 69 69 69 69 69 69 1 1 1 11 11 11 años vámonos a la casa y cuando lleguemos te ibas de inmediato a tu cuarto y deja de llorar como que yo